La medalla milagrosa, muchos hablan de ella, pocos conocen su historia y prácticamente nadie sabe el contenido profético de las apariciones y del mensaje que nos dejó Sor Catalina, la vidente de la medalla. Asiste a este podcast para enterarte bien de todas estas maravillas. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. El corazón de la espiritualidad de los Caballeros de la Virgen, de todo católico, de todos los devotos de la Virgen, que es la medalla milagrosa. Una de las grandes apariciones marianas de los tiempos modernos, muy difundida gracias a Dios, que debería difundirse más todavía. Y que a veces no se conocen muchos detalles importantísimos, trascendentales de su historia. Y para eso hemos traído aquí al Padre Manuel Rodríguez, que no necesita presentación. Bienvenido, Padre Manuel. Salma María, hermano Francisco, qué alegría estar de nuevo aquí en el podcast. Y muy feliz de poder tratar de este tema, como usted decía, tan afín a todos nosotros, devotos y amantes de nuestra Madre Santísima. Es una de las grandes manifestaciones de esa bondad de Nuestra Señora con el mundo de hoy. Y que trajo un torrente de gracias para el mundo y promete a Nuestra Señora. Y el doctor Plino, el inspirador de Monseñor Juan, nuestro fundador, él fue un grandísimo devoto de la medalla milagrosa. Él, desde que conoció la historia, inmediatamente se la impuso, la llevó siempre. Él, como Monseñor Juan, cuando diseñaron el hábito nuestro, quiso que en el rosario que cuelga nuestra cintura estuviera una medalla grande, visible, que todo el mundo la pudiera ver. Sí, sí, sí. La medalla que cuelga aquí. Incluso recuerdo alguna vez un comentario que él hizo de los tantos en varias exposiciones suyas sobre la medalla milagrosa. Él decía que a él le gustaría mandar a imprimir millones de medallas y pararse en las esquinas de las ciudades. Ahí está la medalla, con el rosario, la medalla grande. Sí, porque el rosario es bien grande y la medalla es grande. Pero a él le gustaría pararse en las esquinas, en las calles céntricas de las ciudades y empezar a regalarle una medalla a cada persona de las que pasaba por ahí para hacerle bien a las almas. Sí, estaba leyendo anoche también el propio Don Bosco, San Juan Bosco, era también un gran devoto de la medalla milagrosa porque es contemporáneo de la aparición también. Y en la época en que él empieza su apostolado más con los niños, él a todos los niños deshacía poner la medalla milagrosa y hacía difundirla, regalaba medallas milagrosas a todas partes. Impresionante. Bueno, y su fiesta es el 27 de noviembre, entonces es muy apropiado para que el padre Manuel nos cuente la historia de la medalla milagrosa, por qué se llama milagrosa. Bueno, evidentemente está íntimamente ligada con la historia del evidente. Claro, Santa Catarina Laburé, que es una alma escogida por Dios precisamente para recibir esta aparición y esta misión de difundir la medalla y el mensaje que está asociado a la medalla, el simbolismo de la medalla. Y una serie de cosas poco conocidas que vamos a intentar aquí en el podcast explicar, porque si no, pues sí, una medalla milagrosa que protege, que tal, pero casi como un amuleto, digamos así. Pero en realidad el mensaje de la Virgen tenía un calado mucho más profundo y lo que quería era un cambio radical de la humanidad, un cambio de rumbo de la humanidad. Es la primera gran aparición de todas las apariciones marianas de los tiempos más modernos, más cercanos a nosotros, que culminan en Fátima. Y tiene un contenido profético importantísimo conocerlo para saber cuál era el deseo de la Virgen, qué es lo que le motivó a la Virgen bajar del cielo y encargarle a esta joven novicia, esta alma tan inocente, tan encantadora como Santa Catalina, una misión tan grande que, vamos a ver, solo pudo cumplir en parte. Bueno padre, entonces cuéntenos un poco la historia de Santa Catalina de la Buret, dónde nació ella, en qué época vivió. Sí, bueno, ella nació en uno de esos pueblitos encantadores del interior de Francia, que están cargados de historia y de un ambiente de una belleza pastoril, así súper calma, tranquila. Y en ese ambiente, en el seno de una familia católica, en la cual ella conoció los primeros rudimentos de la fe cristiana con su mamá hasta que fallece. Es una familia de hijos, de muchos hijos, numerosa. Entonces ella va creciendo en ese ambiente en el cual pues ella tiene que ayudar a llevar las tareas de la casa. Es una familia que tiene ciertas posesiones, pero trabajadores del campo. Parece que tenía casi 800 palomas para cuidar, ¿no? Imagínese, eso es lo que debía de ser. Había de otros animales y los hermanitos. Y los hermanitos pequeños, creo que ella era la segunda, tenía una hermana mayor, pero que, bueno, el caso es que cuando ella tenía nueve años, es que muere su mamá. Entonces ahí se intensifican todas las obligaciones y ella tiene que ayudar a su hermana mayor y tal, pero a los dos años... Perdón que le interrumpa, pero hay un hecho muy lindo. Cuando la madre muere, en una habitación de la casa, había una imagen de la Virgen, ¿no? Qué bonito. Estaba puesta encima así de un mueble un poco alta y ella, que imagina el dolor pues de perder a su madre, ya tan niña. Pero ya esa madre que le había infundido a ella la devoción a la Virgen, entonces ella se monta en un asiento para quedar a la altura de la imagen, abraza la imagen de la Virgen y le dice, ahora tú serás mi madre. Impresionante eso. Y lloró de emoción, pero cuenta el biógrafo que nunca más en la vida volvió ella a llorar. Era un alma fuerte, sí, porque de tal manera... Confianza, ¿no? Que le dio... Ese golpe y todas las responsabilidades que tuvo que asumir después, casi que tomar el lugar de su madre. Sí, sí. Y como ella tomó todo eso con una seriedad y una dedicación... Y como a Nuestra Señora... Le fortaleció su alma y su corazón para lo que vendría también después de mí. Y como la Santísima Virgen tomó en serio esa oración que ella hizo, que esa niña hizo, y tú ahora serás mi madre. Y la tomó de tal manera que la convirtió en la receptora de este mensaje clave e importantísimo para la historia de la humanidad. Es impresionante. Esa oración de los niños, ¿no? Eso es escuchado en el cielo, que es algo sagrado. Directamente llega al corazón de la Virgen. Ella fue religiosa después, ¿no? Claro. Sí. Primero fue su hermana mayor. Entró de hermana de la caridad, de San Vicente de Paul. Entonces, ella después, más adelante... Porque, claro, tantas obligaciones en casa y todo, pues... Y el papá confiaba enteramente en ella, le dejaba todas las responsabilidades de la casa. Entonces, ella no tenía tiempo de pensar en otra cosa. Pero ella tuvo un sueño en esa época. Que ya habla de su visión, de su futura entrada en la vida religiosa. Y es que ella soñaba que... Ella iba todos los días a misa. Tenía que caminar no sé cuántos kilómetros cada día para ir a la capilla del pueblo a asistir a misa. Y un día soñó que ella iba a la capilla, estaba allí, y había un sacerdote anciano que ella no conocía celebrando misa. Y a las tantas, se vuelve hacia ella y le hace un gesto de que venga. Todo eso en el sueño. En el sueño, sí. Y ella, como que no lo conoce y tal, entonces no se acerca y se va retirando hacia la puerta de la capilla. Y ahí el sacerdote dice, ahora huyes. Dice, pero en el futuro vendrás aquí, vendrás conmigo. Dice, ¿qué ocurrió? Dice, cuando ella en una ocasión fue a visitar una casa de las hermanas de la caridad que ya nunca había ido. Vio un cuadro de un sacerdote anciano en la pared de la sala de visitas. Entonces, era el sacerdote del sueño. Era un cuadro de San Vicente de Paul. Fundador de las hermanas de la caridad. Exactamente. Y ella ya tuvo claro eso. Yo, mi vocación es ser hermana de la caridad como su hermana mayor, digamos. Y el padre no quería. Entonces, ahí empiezan las oposiciones. Fue una vida de muchas oposiciones. Ella tuvo que tener mucha confianza para superarlas todas y cumplir su vocación. Entonces, el papá no quería. Ella ya tenía 18 años. Entonces, ella le pidió permiso para entrar ya en la congregación. Le dijo que no. En eso, su hermano mayor se queda viuda. Y el hermano mayor vivía en París, en un barrio obrero, donde tenía un restaurante. Entonces, el papá le dice, mira, para que se te quiten esas ideas, vete a ayudar a tu hermano ahí en el restaurante. Porque él necesita a alguien que le ayude. Entonces, ella tuvo que vivir allí varios años. En aquel ambiente que no era precisamente así muy piadoso. A veces que era un restaurante así en una zona de fábricas. Entonces, eran obreros, así gente inculta. Y a veces, no solo inculta, sino sin mucha moral. Le faltaba alguna vez el respeto. Y ella se hacía respetable. Y muy seria ella. Sí, me imponía. Manteniendo la distancia y todo. Y firme en que ella iba a ser hija de la caridad. Y su papá, nada, no cedía, no cedía, hasta que ya cumplió 23 años. Y después creo que estuvo también en un internado de una señora. Así que formaba señoritas para que aprendieran etiqueta, vida social. A ver si ella se ilusionaba con las luces así, aparentes del mundo. Del mundo, de tener un buen matrimonio. Firme en su vocación. Ella sabía que... Y le presentaron para varios pretendientes. Exacto. Sí, sí. Impresionante. Y son las pruebas de la vocación. Cuando una vocación es auténtica, supera todas esas pruebas y le afirma más todavía en la vocación. Entonces, claro que es una imprudencia el papá hacer eso, ¿no? Una barbaridad. Pero bueno, en vez de apoyarla, al final le da permiso. Ya ve que la cosa es seria. Y entra en el... Al final acaba entrando, para resumir un poquito, ¿verdad? Porque si no, en el noviciado de las hijas de la caridad de la Rivac en París. La Rivac es la calle del bachillerato, digamos. Era una calle que en la Edad Media, desde donde vivían los que hacían el bachillerato en la universidad, teología, lo que fuera y tal. Entonces, era una calle famosa, digamos. En París se llamaba la calle del bachillerato. La Rivac. Y así, hasta hoy en día se llama así. Entonces, allí estaba noviciado. Tenía una capilla. Y ahí había muchísimas jóvenes que estaban preparándose para ser religiosas. Tomar el hábito. Y después hacer los votos. Que son aquellas que tienen el hábito con una cofia así. Blanca. Blanca. Grande. Grande, sí. Que usaron hasta mediados del siglo pasado. Las hijas de la caridad usaban ese hábito. Bueno, es muy característico de ellas. Era tal vez la congregación que tenía más vocaciones en aquella época. ¿Qué va a pasar? Cuando ella entra noviciado, con esa inocencia de ella, con esa devoción a San Vicente de Paúl, etc. Entonces, le ocurrieron varios hechos sobrenaturales allí. Y era que durante todo el tiempo que ella estuvo, se le aparecía a Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y en una ocasión, se le aparece, revestido de los ornamentos reales, con una cruz sobre el pecho. ¿Como los cruzados? Sí. Entonces, ella entendió en un rey cruzado. Justamente en esa época, en Francia había sido restaurada la monarquía después de la Revolución Francesa. Y era un rey descendiente de los Borbones, descendiente, por lo tanto, de San Luis, que fue el gran rey cruzado, que era Carlos X. Y en ese tiempo, cuando ella tuvo esas visiones de Nuestro Señor de la Eucaristía, que era, no me acuerdo ahora, bueno, ella lo explica cuando fue, el rey estaba yendo con la flota del Reino de Francia a la conquista de Argelia. En el norte de África. Y el plan que tenía el rey en aquella época era precisamente el que había tenido San Luis de Francia, cuando atacó también el norte de África, en la última cruzada donde él murió. Entonces, Carlos X quería continuar la cruzada de San Luis. O sea, conquistar toda esa tierra de musulmanes para la fe católica. Devolverla a la fe católica, que había sido todo católica. Los musulmanes habían invadido. Y desde allí llegar incluso, pues, pensar en la liberación de Jerusalén, o sea, una cosa muy impresionante. Y en esa visión que tenía de Nuestro Señor vestido de rey cruzado, de repente la cruz cae a los pies del rey y todos los ornamentos reales caen. Y ella sintió, entendió, que se refería a que el rey de Francia actual, de la época, que era contemporáneo de ella, que era Carlos X, iba a ser despojado también del trono y que iba a haber una época de gran calamidad. Ella le quedó eso muy claro. Después también se le apareció el corazón de San Vicente de Paul. Se le apareció durante tres días seguidos. El primer día se le apareció como que en la pared así de la capilla donde estaba en la misa, se le apareció blanco. Entonces decía que eso era símbolo de la paz, de la armonía, de la protección de él sobre la congregación de los misioneros, de los padres misioneros y de ellas, de las hermanas. De la caridad, porque él fundó las dos, la rama masculina y la rama femenina y de la armonía, de la paz que debía haber entre ellos. Después, el día siguiente se le apareció rojo, un rojo fuego así, de caridad. Decía la congregación va a ser renovada, va a haber un nuevo fervor, van a haber gracias así que nos van a devolver el fervor original y tal. Y después se le apareció negro, pero negro que traía todo un mensaje así de calamidad, de persecución, de tragedia. Entonces, esto ya le impresionó mucho, mucho, mucho. Y en la víspera... Era una gran mística y eso todavía era novicia. Era novicia, era totalmente novicia, nueva, nueva allí, hacía poco tiempo que había entrado, hacía unos días. Y después, ¿qué pasó? Ah, esta aparición de Nuestro Señor como cruzado fue la víspera de la fiesta de la Santísima Trinidad. El 6 de junio de 1830, mes de junio, el Evangelio hablaba de que le fue entregado a él todo el poder... Incluso todos los poderes de la tierra dependen de él, ¿no? Y la liturgia de la fiesta de la Santísima Trinidad. Y es justo en ese momento que caen todos los atributos de él, ¿no? Después, el 18 de julio, que era un domingo, o sea, más o menos un poco más de un mes después, fue que va a darse el gran... La gran manifestación de la primera aparición de la Virgen a Santa Catalina. Que era también la víspera de la fiesta... De San Vicente de Paula. Exactamente. Siempre eran algunas fechas sociales. Y ella le estaba pidiendo a San Vicente de Paula, tenía un deseo enorme de ver a la Virgen. Parece que ese día, padre, dentro de la preparación de la fiesta, una de las formadoras había hecho una exposición sobre la grandezas de la Virgen, sobre la belleza de la Virgen. Y ella estaba muy tocada con eso. Sí. Entonces estaba pidiendo la gracia de poder ver a la Virgen. Ella quería ver a la Virgen, ¿no? Y una voz interior le decía, vas a ver a la Virgen. Y entonces, ahí yo creo que podemos hacer aquí la pausa, ¿no? Sí, hagamos la pausa. Para la publicidad. Hay que dar algunos anuncios. Y no se olviden de hacer clic en me gusta, en el like. No se les olvide suscribirse a los que no se han suscrito. Y compartir para que otros se beneficien de estos programas. Y también se suscriban al canal. Y también háganle clic en la campanita para que cada que se publique un nuevo podcast o un programa de estos, les llegue la notificación. Entonces nos vemos en unos instantes. Escucha todo el contenido de los Caballeros de la Virgen, donde y cuando quieras, con nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. El lugar donde aprenderás, crecerás y te alimentarás en tu vida espiritual. Nuestro contenido te aporta en tu crecimiento personal, histórico y doctrinal de la Iglesia Católica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify y haz parte de nuestras conversaciones. Te esperamos. Salve María, queridos seguidores de este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen y Podcast María Reina, de Heraldo del Evangelio. Continuamos aquí con el Padre Manuel. Estamos llegando al punto álgido del tema, al punto central, que son las apariciones propiamente de la Virgen, de la Medalla Milagrosa, y el contenido de su mensaje y de sus profecías, que es lo central. Para eso la Virgen se apareció, para comunicarnos algo y para regalarnos algo grandioso que es la medalla. Exactamente. Y comprender todo el alcance, los deseos de este corazón amoroso de nuestra Madre, que quiere ayudarnos, quiere salvarnos, quiere evitarnos tantos sufrimientos, quiere sobre todo a la humanidad, que está expuesta cada vez más a peligros más terribles. Entonces, ella ya en aquella época, 1830, hace casi 200 años, ya prevería muchas de las cosas que estamos viviendo. Y lo difícil que sería, y lo que ya se da, lo difícil que es conseguir la salvación, mantenerse en el estado de gracia, ser fiel a la verdad, a la moral de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos vino a dar ese instrumento como que adicional, ese sacramental maravilloso, que es esta medalla, porque ella ofrece una protección especial ante tantos peligros que venía a venir. Exacto, y nos deja este maravilloso instrumento para nuestra salvación, este sacramental exactamente, esta medalla, a través de un alma inocentísima, purísima, un alma hecha toda de fe, así, ¿no? Muy curiosa la Santa Catarina. En la primera parte hablamos de que ella vio todos los días a Nuestro Señor en la Eucaristía, pero no fue todos los días. Ella, con una candura y una humildad enorme, dice, hubo días que no lo vio a Jesús en la Eucaristía. Eran los días que ella dudó de si era real o no esas gracias que ella estaba recibiendo y si estaba ahí verdaderamente presente. Entonces, esos días, no, no, no le pareció. Entonces, ella dice, no, la fe tiene que ser completa, total, y esta noche, nosotros nos quedamos en la noche del domingo 18 de julio, fue que ella tenía esa ilusión de ver a la Virgen María. Era un deseo ardiente de ver a la Virgen. Y se lo pidió a San Vicente de Paul, cuya fiesta era el día siguiente. Un detalle interesante, padre, que a ellas ese día les habían repartido unas reliquias indirectas. A San Vicente de Paul y a ella le habían dado un pedacito de roquete, o sea, un pedacito de tela. El roquete que solía usar. Son las vestimentas para los oficios divinos, ¿no? Y ella cortó la mitad y se la comió, la religia, pidiéndole a Nuestra Señora esa gracia, que se le manifestara. Pidiéndole a San Vicente. A San Vicente, claro. Eso. Y ella no dudaba que San Vicente, como era su padre fundador, no le iba a negar esa gracia. Entonces, ella tenía esa certeza, que a veces nos falta a nosotros cuando pedimos cosas, ¿verdad? Esa certeza de que vamos a ser atendidos y... Pero ella no, ella estaba convencida. Entonces, pidió a San Vicente ver a la Santísima Virgen. Y se fue a dormir con todas las demás novicias. Dormían como en una habitación muy grande y cada cama estaba dividida de las otras por unas cortinas. Ella se va a descansar y de repente, en medio de la noche, a las once y media de la noche, escucha la voz de un niño que le llama y le dice, Catalina, Catalina. Dice, ¿qué hace aquí un niño? Entonces, ella abre la cortina y de pie al lado de su cama había un niño, pues de unos cuatro años o así, de la figura de unos cuatro o cinco años. Y dice, Catalina, levántate que la Santísima Virgen te espera. Y ella, claro, pensaba que era un sueño, pero era real. Y ella empieza a pensar, pero ¿cómo me voy a levantar? Voy a despertar a las otras hermanas. Y el niño, que en realidad era su ángel de la guarda, le dice, no te preocupes, duerme profundamente. El ángel se encarga de que estén dormidos. No se van a enterar de nada. Entonces, acompáñame. Entonces, ella se vistió enseguida y fue detrás del niño. Con la gran sorpresa de que en aquella época, que no había luz eléctrica, porque hay que ponerse en ese contexto. Siglo XIX, ¿no? Claro, al principio, o sea, 1830. Entonces, se van encendiendo todas las luces, las velas, las luces, no sé de qué serían las luces. Me imagino que eran las lámparas así. Es decir, todas se iban encendiendo conforme iban avanzando por los pasillos. Y cuando llegan a la puerta de la capilla, el niño pone el dedo en la cerradura, que está cerrada con llave, se abre la puerta así, solamente con poner el dedo se abrió. Y toda la capilla estaba iluminada con todas las velas, el máximo. Cientos de velas. Cientos de velas que solo se iluminaban así en la noche de Navidad. Entonces, dice, parece la noche de Navidad, la misa de la medianoche. Y te veas sorprendidísima. Y el niño le lleva al lado del altar, donde estaba la baloastrada para comulgar. Y al lado izquierdo del altar, entonces ella se arrodilla ahí y dice, y se quedan esperando. Porque la Virgen es una reina, ya no es así. Entonces, de repente, a ella le pareció muchísimo tiempo el que estuvo esperando ahí. Pero deberían de ser unos minutos. Pero claro, era una cosa tan sobrenatural, tan extraordinaria. Que de repente, del lado contrario de la capilla, donde hay como una galería arriba, por donde las monjas a veces pasaban, porque hacían vigilias y cosas. Y ella constantemente estaba con miedo de que apareciera una de las monjas mayores, una de las novicias, que le viese allí y con todas las luces encendidas. Y que después le castigasen por no estar durmiendo y cómo había llegado allí y todo. Y ella preocupada con esas cosas, de repente escucha entrar una persona por ese lado del altar, del lado contrario del que ella estaba, y majestuosamente una dama se dirige hacia la silla donde se solía sentar el sacerdote, que estaba en el lado izquierdo del altar. Y entonces, el niño le dice, ¿a qué esperas? Aquí está ya la Santísima Virgen. Y ella dudaba, dice, ¿pero será la Santísima Virgen? Y el niño, como que con una voz así imperativa, le dice, pero ella no tiene derecho de presentarse como ella quiera. Le dice el niño. Le dice el niño. Y ella escucha el ruido que hizo el traje de la Virgen. Que era el ruido que hacían los trajes de seda, de alta categoría, de los trajes más preciosos que podía haber. Era como un frufru, así que hacía al rozar la tela. Entonces ella escuchó el frufru y ahí no duda. Entonces ella sintió una impulsa y saltó hacia donde estaba la señora, que era la Santísima Virgen. Se arrodillan los escalones del altar, la silla estaba en la parte superior. O sea, ella se sintió en la silla en la que se sienta el sacerdote durante la misa. Claro que el altar en aquella época era pegado a la pared, digamos, del fondo. No era separado de la pared. Aunque la misa era después del pueblo. Claro, detrás del altar no había espacio para que hubiera una silla. Estaba delante del altar la silla. Pero era del lado izquierdo del altar, de quien lo mira de frente, en el lado izquierdo. Y ahí se sienta la Virgen. Y ella se arrodilla en los escalones, los dos escalones que había para llegar al altar. Y coloca los brazos de ella y se apoya en las rodillas de Nuestra Señora. Increíble, qué confianza que... Sí. Entonces ella cuenta, claro, que ella fue la bondad de Nuestra Señora, la majestad de Nuestra Señora. Cómo le sonríe, cómo... Y empiezan una conversación que dura dos horas. Dos horas estuvieron hablando en esa intimidad en aquel momento. Y siempre el ángel se quedó de pie al lado de ella. Era su ángel de la guarda. Y estuvieron rezando por ella, intercediendo por ella en ese momento. Y ahí, entonces, en esa conversación, ¿qué hablar? Claro, eso ya es el tema de la aparición. Porque le dice a las tantas... Yo voy a leer un poquito para que no se nos pierdan algunas cosas. Dice Santa Catalina, allí pasé los momentos más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. Ella, o sea, la Santísima Virgen, me dijo cómo debía de portarme con mi director espiritual. Que era el padre Aladell, que después hablaremos más de él al respecto de la medalla. Dice, la manera de comportarme también en las penas y dificultades de la vida. Y acudir mostrándome a la Virgen con su mano izquierda que me arrojase al pie del altar y desahogase allí mi corazón. Pues allí recibiría todos los consuelos de que tuviera necesidad. Entonces le pregunté qué significaban las cosas que yo había visto. Y ella me explicó todo. Este es un consejo para todos nosotros, ¿no? Cuando tengamos penas y aflicciones, tenemos que ir a postrarnos ante el altar de nuestro Señor, ¿no? Sí, o sea, entonces son tres tipos de consejos que nos sirven a todos. Primero, cómo debía de comportarse con su director, el que la dirigía en la vida espiritual. Dice, con humildad profunda y obediencia. Incluso a pesar de que el confesor fue el principal opositor a que ella pudiera realizar todo lo que la Santísima Virgen le pidió. Pero para ver cómo la humildad y el sacrificio que ella hizo de seguir lo que el confesor le mandaba, agradaba más a Dios incluso que el cumplimiento con todas las puertas abiertas, facilidades que hubiera hecho si el confesor no hubiese sido contrario. Cómo para Dios las cosas son muy diferentes de cómo las vemos nosotros. A mérito de la obediencia. Aunque ese superior mande algo que no sea la voluntad de Dios. A no ser el pecado. No, claro. Pero en este caso no era de pecado. Simplemente le ponía obstáculos a hacer lo que la Virgen le pedía. Entonces comportarse con los superiores. Siempre con humildad y tal. Segundo consejo. La manera de comportarse en las penas. O sea, cuando nos viene una enfermedad. Cuando nos viene eso. Pues en la propia familia. Un motivo de disgusto. Una contrariedad en los planes y tal. Cómo comportarse. Siempre con paciencia. Siempre sin desesperarse. Siempre confiando. Y en el fondo alegrándose de pasar esas dificultades y tribulaciones. Porque ahí es donde se demuestra que amamos de verdad a Dios. Y Dios solamente manda penas y trabajos a las almas que quiere unir más a Él. Es lo contrario también de nuestra mentalidad mundana. Dios lo ve todo diferente. Y aquí le enseñó esto a Catalina. Y el tercer tipo de consejos es de que la mejor manera de tomar fuerza de todo es ir al altar. Acercarse al altar donde se celebra la Santa Misa. Comulgar con frecuencia. Alimentarse del cuerpo y sangre de Cristo. Eso le da al alma esa fuerza que necesita. Porque estamos con Jesús dentro de nosotros. Somos como que Él vive en nosotros. Pero si no acumulamos, si no vamos a misa, entonces no tendremos fuerzas. Estaremos. Entonces, tres consejos muy buenos. Perdón. Entonces, después de eso, ahí le explicó el significado que hemos comentado antes. Del color del corazón de San Vicente. Los tres colores. Blanco, rojo y negro. Y el significado de nuestro Señor con la cruz. Con los ornamentos de rey que caen por tierra. Y que era la caída de la monarquía en Francia. Y la revolución que iba a traer cantidad de asesinatos. Profanaciones de la cruz. Etcétera. Después lo vamos a ver con más detalle. Pero después continúa diciéndole. Porque fueron dos horas de conversación. Muchas cosas. Le dice la Virgen. Dios quiere confiarte una misión. Te costará trabajo. Pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Tú conocerás cuán bueno es Dios. Tendrás que sufrir hasta que los digas a tu director. Y no te faltarán contradicciones. Más te asistirá mi gracia. No temas. Háblale a tu director con confianza y sencillez. Ten confianza. No temas. Verás ciertas cosas. Díselas. Recibirás inspiraciones en la oración. Esto ocurrió toda su vida. A pesar de que nadie en el convento sabía quién era que recibía los recados de la Virgen. Eso es lindísimo. Ella lo mantuvo en secreto. El confesor también. Y nunca lo dejó manifestar. Hasta que murió supieron que era ella. Sus propias compañeras de convento. Sí. Solamente en los últimos días. Ella por una inspiración que tuvo. Se lo reveló a la madre superiora. Del convento donde vivió prácticamente toda su vida a las afueras de París. No en este convento de la Rivac. Que era el noviciado. Sino en un convento. En un convento. Era una casa donde ellos atendían a las personas necesitadas y todo un hospicio. Dice la Virgen. Los tiempos son muy calamitosos. Me imagino en aquella época. Hoy en día. Dice. Han de llover desgracias sobre Francia. El trono será derribado. El mundo entero se verá afligido por calamidades de todas clases. Ya no solo Francia. Es que Francia en la época era el país más importante. Más influyente. Hoy en día es Estados Unidos. Pero en la época era Francia. Estados Unidos no era nada. Francia era la primera. Como la nación líder. Sí. En la cultura. En las ideas. En todo. En la política. Tenía la iniciativa. En todo. Dice la Virgen. El mundo entero se verá afligido por calamidades de todas clases. Al decir esto. Dice. La Virgen estaba muy triste. Y decía. Venid a los pies de este altar. Donde se prodigarán gracias a todos los que las pidan con fervor. A todos. Grandes y pequeños. Ricos y pobres. Y tuve la gracia de celebrar una misa allí en ese altar. En el actual altar. Que es ya separado. Porque como se celebra la misa hoy en día. Pero está justamente donde el sacerdote. Se coloca para celebrar la misa. Era el lugar donde estaba la silla. Donde la Virgen se sentó. Entonces está marcado en el suelo. Y uno está allí mismo. Pidiendo por todas las intenciones. Es impresionante. Es lindo. Dice la Virgen. Deseo derramar gracias sobre tu comunidad. Lo deseo ardientemente. Y me causa dolor. El que haya grandes abusos en la observancia. El que no se cumplan las reglas. El que haya tanta relajación en ambas comunidades. A pesar de que hay almas grandes en ellas. Díselo al encargado de ti. Aunque no sea el superior. Pronto será puesto al frente de la comunidad. Y él deberá hacer cuanto pueda. Para restablecer el vigor de la regla. Cuando esto suceda. Otra comunidad se unirá a las de ustedes. Todo esto se cumplió tal cual. Como la Virgen le dijo. Fue así. El padre Aladell fue nombrado superior de ellas. Y después. Una comunidad de otras monjas. Se acabó uniendo a las hermanas de la caridad. Y vivieron juntas. Se pusieron todas bajo la misma disciplina. La misma regla. La importancia de los religiosos y las religiosas cumplir con las reglas originales. Y tanta manía hoy en día de adaptar esas reglas y tal. Y quitarse el hábito. No usar el hábito. Y todo eso. Eso entristece profundamente a la Santísima Virgen. Es algo que les impide recibir todas esas bendiciones que la Virgen tiene preparados. A las personas que se sacrifican de verdad. Por la obediencia. En cumplir esas normas. Que muchos hoy en día dicen. No, eso son cosas infantiles. El silencio, por ejemplo. Hay horas que no se habla. El silencio. Es solo para recibir de Dios las gracias. Pues la disciplina en los horarios. Tantas cosas que hoy en día se desprecian así. Comunidades religiosas que ven la televisión. Pero imagínense todo ese espíritu mundano. De todas esas cosas horribles. Incluso contrarios a la moral. Y son vistas como si no pasase nada. En cuantas congregaciones religiosas. Que están en una relajación total. La Virgen insiste mucho en eso. Es muy impresionante. Dice la Virgen algo muy impresionante. Dice. Vendrá un momento en que el peligro será grande. Se creerá que todo está perdido. O sea, oye, hoy en día mucha gente nos viene a... No sé, hermano Francisco, si ya le ha pasado esto, pero allí en la iglesia en Tocancipá viene mucha gente a confesarse y tal. No, padre, yo es que estoy desanimado. Es que yo ya no sé qué hacer con mi familia. El mundo está muy mal. Es como que la gente siente el peso del pecado de todo. Y se sienten impotentes. O sea, que esto no tiene solución. Como en un callejón sin salida, ¿no? Pero esto ya lo predijo la Virgen. O sea, ya en 1830, hace 200 años. Que parecerá todo perdido, ¿no? Parecerá todo perdido. Entonces, yo estaré contigo. Ten confianza. Esto nos lo dice cada uno. Claro. Ten confianza. Yo estaré contigo. Reconocerás mi visita y la protección de Dios y de San Vicente sobre las dos comunidades. Esto lo vivieron ellas en carne viva. Porque hubo las revoluciones que la Virgen anunció que llevaron incluso al asesinato, como la Virgen le dice, del arzobispo de París. Y de muchos sacerdotes que murieron mártires. Muchas congregaciones religiosas tuvieron mártires. Y dice, pero las hermanas de la caridad, como la Virgen le dijo a ella, no tuvieron ninguna víctima. Y a pesar de que ellas estaban en la calle, estaban enfrentando a los revolucionarios, a la propia Santa Catarina, la amenazaron de muerte en una ocasión. Pero ella sabía que estaba con la Virgen. Entonces, no les hicieron nada. Es impresionante eso. Hija mía, será despreciada la cruz y el corazón de mi hijo será otra vez traspasado. Correrá la sangre por las calles. En este momento, la Virgen ya no podía hablar del dolor. Las palabras se le hacían un nudo en su garganta y su semblante estaba pálido. El mundo entero se entristecerá. Dice, entonces Catalina pensó, ¿cuándo sucederá esto? Y una voz interior le aseguró, 40 años y 10, y después la paz. Todo misterioso. Y 40 años después fue la revolución de la Comuna de París. Exacto. Después, cuando mataron el arzobiespo y todo eso. Exactamente. Todo eso. Exactamente. Ahí dice que la Virgen desapareció. Y claro, pues el niño, el ángel, le dijo, tenemos que ir de vuelta al dormitorio. Y ahí fueron de vuelta. Todo eso fue cerrando. Las luces fueron apagando. Padre, discúlpeme que le interrumpa. Yo aquí tengo otra versión, digamos. No, adelante. Y tengo una frase que me impresionó mucho. Que la Virgen, al final de esas palabras, dice, hija mía, el mundo todo estará en tristeza. El mundo, exacto. Estamos viviendo el mundo todo. Pero no sigue, Padre. No, no. Ya está volviendo ella a dormir. Entonces, aquí cuenta cómo se cumplieron todas las profecías. La misión que Dios le mandaba a ella fue unos meses después, en diciembre, cuando se da la aparición de la Meda Milagrosa. Y dice que ella tiene que difundir esa Meda Milagrosa. Pero, claro, todo esto, la segunda cosa que le dice, que la semana después de esta aparición fue que estalló la revolución en París. Entonces, depusieron al rey, como lo había visto, y hubo saqueos, asesinatos y, bueno, en fin. Asesinatos de sacerdotes, ¿no? También, sí, sí. Fue una matanza de 20 dominicos. Tremendo. O sea, 1830. Todo bien. El padre Aladell fue nombrado en 1846 director de las Hijas de la Caridad. Estableció la observancia de la regla y, en la década de los 60, otra comunidad femenina se unió a las Hijas de la Caridad, como había hecho. En 1870 llegó el momento del gran peligro, con los horrores de la comuna y el fusilamiento del arzobispo Monsignor de Arboy y de otros muchos sacerdotes. Entonces, ahí se fue cumpliendo todo. En esa revolución de 1830, a ellas incluso las sacaron del convento, ¿no? Y todas pensaban que las iban a matar o quién sabe qué. Y ella, porque la Virgen le había dicho que no les iba a pasar nada, ella cogió una imagen del jardín, la abrazó, la besó y dijo, el 31 de mayo, que es la fiesta de María Reina, que era en la época, yo te coronaré. O sea, ella estaba segura que iban a volver. Y de hecho, volvieron y el 31 de mayo ella coronó esa imagen de la Virgen. Qué cosa impresionante. Que la Virgen le había dicho que a ella no les iba a pasar nada. Extraordinario. Y ella le dijo a la superior, a la superior no le creyó, ¿no? Claro, nadie le quería, el confesor no le quería, pero cuando la semana siguiente se empezó a cumplir todo, ella se... Pero bueno, padre, ahora sí llegamos a la segunda aparición, que es la aparición de la medalla milagrosa. Claro, que va a ser ahora, estos días, la fiesta. Entonces, el 27 de noviembre de 1830, eran las vísperas del primer Domingo de Asviento. Entonces, en esa fecha, en ese momento, ella que estaba meditando junto con las otras monjas en la capilla, era las cinco y media de la tarde, de repente ve aparecer la Santísima Virgen. Delante de ella, en el aire, así, ¿no? Debajo de un cuadro que había grande de San José. Y se le aparece toda vestida de blanco. Y a los pies... Bueno, ella describe como toda mujer todos los detalles del traje. Entonces, era todo vestido de blanco. Era con mangas largas y la túnica cerrada hasta el cuello. Y se cubría su cabeza un velo blanco, que, sin ocultar su figura, caía por ambos lados hasta los pies también. Muy parecida a la aparición de Lourdes después, etc. Cuando quiso describir su rostro, solo acertó decir que era la mayor belleza que se pudiese imaginar lo imposible. Sus pies posaban sobre un globo blanco, del que únicamente se veía la parte superior, y aplastaban a una serpiente verde con pintas amarillas. Una cosa repugnante, pero estaban los pies aplastándole la cabeza a esa serpiente asquerosa. Sus manos estaban elevadas a la altura del corazón y sostenían un globo pequeño de oro coronado por una crucecita. Entonces, dice, la Virgen estaba como que rezando, suplicando, y miraba, unas veces miraba al cielo, hacia arriba, otras miraban, otras veces miraban hacia abajo. Y dice, de repente, dice, los dedos de la Virgen se empezaron a llenar de anillos. Cada dedo tenía tres anillos. Uno con una piedra bien grande, era el mayor y estaba más cerca de la mano. Otro mediano, en medio del dedo, y uno más chiquito, más en la punta de los dedos. Y en cada anillo había una piedra preciosa, que brillaba de una manera extraordinaria. Y los rayos bajaban hacia abajo, hacia la bola donde estaba colocada la Virgen, estaba de pie. Dice que había algunas piedras que no salían rayos. Y todos los detalles, ella se fijó en todo, observó todo. Cada cosa tiene su significado, que es muy importante. Dice, mientras Catalina contemplaba a la Virgen, ella la miró y le dijo a su corazón. Es una locución interior. Este globo que ves, el que estaba a los pies de la Virgen, representa al mundo entero, especialmente Francia y a cada alma en particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Y las piedras que no emiten rayos son las gracias que no piden las almas. O sea, la Virgen tiene tesoros y está esperando que se los pidamos. No los quiere dar. Claro, y no lo pedimos. Y entonces ya no los da, no lo da. Esto es muy interesante para todos los que se han consagrado. Como está el podcast también de los consagrados, a la Virgen es muy interesante, porque cuando nos consagramos a la Virgen, digamos que renunciamos a nuestros propios quereres y decimos que ella quiera por mí, ella pida por mí todo. Ella sabe las mejores gracias que necesitamos y nos las va a dar, aunque no sepamos pedirlas, porque nos hemos consagrado a ella. Porque si no, habría gracias que no recibiríamos. Si no nos consagramos, no recibiríamos porque no sabríamos pedir. Se quedarían en María, sin salir de ella. ¿Qué simboliza esto? Que la Virgen es la medianera de todas las gracias. A través de ella, Dios envía las gracias a la tierra. Sin ella, no manda las gracias a la tierra. Es impresionante. Es la doctrina enseñada por la Iglesia, la mediación universal. O sea, no hay un beneficio, una bendición, una gracia. O sea, que la gracia es la que, a través de la cual Dios nos santifica, nos fortalece, nos asiste. Que no hay una bendición, una gracia, que no pase por la mano de la Virgen. O sea, si queremos obtener algo de Dios, tenemos que pedírselo a la santa. Ella es la tesorera, la administradora de las gracias de Dios. Y es lo que ella enseña con ese simbolismo de los gallos. Y aquí ocurre una cosa muy misteriosa, que es por qué la medalla milagrosa no tiene la Virgen con el globo en las manos. Es muy curioso eso. Sí, padre. Ahí hay varias versiones, pero hay un biógrafo, el biógrafo original de Santa Catalina, que él dice que en ninguno de los escritos ni narraciones de ella está la descripción con las manos abajo, que es como la conocemos y con los rayos. Ella siempre se pareció con el globo. Los rayos sí, pero ella sosteniendo el globo dorado. Que además es interesante, porque la Virgen de Fátima se aparece con un globo dorado también colgando eso. Exactamente. Simbolizando el mundo en las manos de la Virgen. O sea, el mundo que se convertirá, que la Virgen con sus gracias va a convertir el mundo. Pero bueno. O sea, ella mantiene la humanidad, digamos. Está ahí toda la humanidad en ese globo. Y ella ofrece a Dios, ese globo intercede por todos nosotros, y por cada uno en particular, y por cada nación, especialmente Francia. Entonces, este biógrafo dice que, y además es él, sí, el biógrafo base, digamos, de su proceso de canonización, o sea, el biógrafo oficial de ella dice eso, que ella nunca describió así, y que él cree que fue el padre a la de él, que se demoró en hacer la medalla, y no quería hacerla, y no le creía y tal, y se opuso, porque el que mandó a hacer la medalla fue el padre a la de él. Claro. No fue ella directamente. Y fue dos años después de las apariciones, ella le dice, insistiéndole durante dos años, y nuestra señora. Y no le hacía caso. No, no sé por qué no se le apareció más, pero en voces interiores le decía, ¿qué hubo de la medalla? ¿Por qué no hace la medalla? Y era cosa del padre, ¿no? Ya le había avisado que iba a tener oposiciones. Exacto. El padre le consultó al obispo, y el obispo le dijo, bueno, no sabemos si es de Dios o no, pero pues no tiene nada de malo lo que usted me describe esa medalla, mándela a hacer, si es de Dios, ahí veremos qué es lo que pasa. Y fue el padre el que la mandó a hacer así, con las manos abajo. O sea, no fue la Virgen. Curioso, en ningún escrito original, con la letra de Santa Catarina, está esa imagen de la Virgen. Sin embargo, cuando ella la vio, en las primeras que hicieron, y vio que no era exactamente como la Virgen le había dicho, dijo, claro, dos años esperando, y la Virgen, que quedó y dijo, bueno, ya difúndanla así, porque si le va a poner a decir que no, que así la Virgen no la pidió, no salía nunca. Y al final de la vida, la superior también le preguntó, hay que cambiarle algo a la medalla, y dijo, no, déjenla como está, no le cambien nada. Entonces ya, quedó así, la medalla menor. Pero curioso que, hasta Dios le obedece al confesor, al confesor, que cambió la medalla. Qué curioso eso, ¿no? Porque aquí aparece, después, ella está viendo la Virgen así, ¿no? Dice que a las tantas, dice, aparece una forma ovalada, que es la forma de la medalla, alrededor de la Virgen. Y en el borde interior, aparece escrita una invocación. Dice, María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti. Está en francés. Y va desde el lado derecho, de la mano derecha de la Virgen, a la mano izquierda de la Virgen. Dice, es muy lindo porque es confirmando, el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, confirmando, anticipando. No, anticipando, el que confirmó fue Lourdes después. Sí, exactamente. Este anticipó, y después en Lourdes, Nuestra Señora se presenta también, yo soy la Inmaculada Concepción. La aparición de la medalla de Milagrosa es 24 años antes de la... 54. 54. La proclamación del dogma. Y Lourdes fue cuatro años después de la proclamación del dogma. Es muy, muy interesante. Pero muy lindo porque es hablando del triunfo de Nuestra Señora. O sea, ella como Inmaculada que aplasta al demonio. Y escucha una voz en el interior que le dice, manda a cuñar una medalla según este modelo. Es decir, la única medalla que existe, que el modelo ha sido traído del cielo. Diseñadora gráfica, Nuestra Señora. Nuestra Señora, la primera diseñadora gráfica, porque fue gráfico. Ella lo vio, dice, todos cuanto la lleven puesta, recibirán grandes gracias. Las gracias eran más abundantes para los que la lleven con confianza. Es una condición. La confianza es una... Es la virtud que más nosotros, devotos de la Virgen, debemos de cultivar hoy en día para recibir más gracias. ¿Vale? Entonces dice que en ese momento la aparición se dio la vuelta y apareció la parte de atrás de la medalla para dejarla completa el dibujo. Y ahí aparecía, a lo mejor ahora se puede poner el dibujo o la foto para que lo vean, pero todo el mundo conoce. Era la M de María, sobre la cual había una cruz descansada en una barra que atravesaba la letra a un tercio de su altura y debajo de los corazones de Jesús y María, el primero estaba rodeado de una corona de espinas y el segundo traspasado por una espada. Alrededor había dos estrellas. Esta misma aparición se le repite a finales de diciembre, porque esto fue el 27 de noviembre, a finales de diciembre como para que él insistirle en que la haga. Y ya escucha una voz y le dice, a partir de ahora ya no me verás más, pero sí oirás mi voz en la oración. Sor Catalina es curioso, que le decía a la Virgen y por detrás no va a haber ninguna frase. Quería que hubiera alguna oración. Y la Virgen le dijo, no. Dice, la M y los dos corazones ya hablan bastante. No hace falta más. Es solo el símbolo ya es más elocuente que las palabras. Es un simbolismo riquísimo. Es impresionante. El doctor Pío Recuerda, en un artículo comentaba, cómo son las principales devociones de un católico, porque es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el amor que debemos de tener. Y que cada uno tenemos que amar nuestra cruz para seguir al Señor. Es muy importante. La M de María, la promesa del triunfo de ella, porque además, bueno, eso es un documento que el padre me leyó antes, que no va a haber tiempo ahora, esa carta al final de la vida de ella que habla de un triunfo de Nuestra Señora. Sí, yo creo que sí que da tiempo. Entonces, el hecho de ella aplastarle la cabeza a la serpiente es lo que la Virgen de Fátima, bueno, ya estaba en el Génesis, ella te aplastará la cabeza y Nuestra Señora de Fátima viene a confirmar esa promesa del Génesis con otras palabras y a prometernos eso para nuestros días, porque la Virgen de Fátima, el punto central de todo el mensaje de Fátima es por fin mi inmaculado corazón triunfará. O sea, la Virgen va a derrotar al demonio en nuestros días que parece que el demonio está triunfando. Sí, por eso es de una actualidad increíble. El vestido blanco, las dos estrellas sobre la cabeza de la parte delantera de la medalla, es Nuestra Señora en el Apocalipsis, o sea, aplasta la cabeza de la serpiente el Génesis y en el Apocalipsis la mujer vestida de sol blanco, coronada de las doce estrellas, coronada de las doce estrellas, que derrota al dragón, que derrota al dragón, exactamente. Y en el anverso, las doce, otra vez hay doce estrellas en el anverso, pero rodeando la imagen de la cruz, la M y los dos corazones. Es, simboliza los doce apóstoles, la iglesia. El triunfo de la iglesia. El triunfo de la iglesia, exactamente. Y el corazón de Jesús y María juntos, la corredención. No es, es Jesús y María que ella es corredentora de la humanidad. Los dos corazones juntos que San Juan de Eudes decía, lo que es el corazón de Jesús y María. Es un solo corazón. En el amor mutuo y en el dolor que los dos tuvieron. Y cada uno de nosotros está llamado a participar de ese mismo corazón, de tener el mismo corazón. Es algo, es realmente reunir en una sola medalla, en tal cantidad de simbolismos tan importantes para los días que es la esencia de la vida de un católico hoy en día. Cómo resistir todo lo que está pasando y estar protegido es esa medalla. Pero padre, ya, o sea, el tiempo se nos acabó. ¿En serio? ¿Por qué no lee esa carta que es muy poco conocida? Yo nunca había oído hablar de esa carta al final de la vida de ella que le manda la carta al padre Adeli que habla de ese triunfo. Es muy lindo porque es mucho más claro y más expreso y que es casi que el mensaje de Fátima con otras palabras. Porque, bueno, pensábamos aquí contarles varios milagros por qué la medalla se llama milagrosa. Nuestra señora no le puso ese nombre. Y una cantidad de milagros que la medalla hizo por la cual se tornó conocida, pero eso va a quedar para otro podcast. Contarle uno de los milagros más estruendosos, más impresionantes que fue la conversión de este judío gratis. Bueno, pero eso va a quedar para otro día porque el padre quedó en cinco minutos. Que como ella cuenta sobre Catalina, o sea, los billetes que ella dejó escritos, los escritos de ella, deja claro que como no se pone en práctica lo que la Virgen pidió que era que la gente pudiese ir al altar a pedir perdón, a pedir gracias, fuerzas y tal, la medalla se empieza a distribuir, empezó a hacer milagros, se llama medalla milagrosa, pero la capilla sigue cerrada, el lugar de desaparición está cerrado. Entonces, ella empieza a comentar cómo la Virgen se vale de otros, de otras manifestaciones, de otras personas, para que las personas reciban las gracias que ella quería dar. O sea, por más que la voluntad humana se opusiera, al final se hace lo que ella quiere, pero de otra manera. Entonces, por ejemplo, en la capilla, una capilla de París y de nuestras señales victorias, se organiza una cofradía de devotos de la Virgen que se consagran en la Virgen y usan como símbolo la medalla milagrosa. Y ahí se celebra una misa siempre y la gente va en masa a nuestras señales victorias. Que era la que debería haber ido a la capilla de París. Exactamente. A Virgen de Bach. Después, cuando empieza ella a escuchar los milagros de Lourdes, dice, y ella dice, estupendo, maravilloso, pero qué pena, esos eran los milagros que iban a ocurrir aquí. Pero como no abrieron la capilla, que solo se abrió el último año de la vida de ella. Impresionante. O sea, todos los milagros de Lourdes, el plan de la Virgen era que hubieran sido aquí. En París, en el centro de París. Imagínese que hubiese sido eso, ¿no? En el centro del mundo, digamos. Y después, ella escucha también, ah, ella quería que se hiciera la imagen de la Virgen, a pesar de que la medalla ya dice que se haga así, con las manos así, hacia abajo, ella quiere que se haga una estatua de la Virgen con el lobo en las manos. Solo lo consiguió el último año de su vida y fue colocada en la capilla de las apariciones, justamente está encima de donde se conserva el cuerpo incorrupto de ella. Ah, que eso es impresionante. Sí, el cuerpo incorrupto, incluso es que están incorruptos los ojos de ella. Los ojos están abiertos y están abiertos, los ojos azules con los cuales ella vio a la Virgen están incorruptos también. Es impresionante. Parece que fue cuando hicieron la exhumación, como 14, 12 años después que hicieron la exhumación, el médico, al verle así, su cuerpo completo, perfectamente conservado, el médico le abrió los párpados y vio que los ojos, que los ojos desde las primeras cosas que se deshacen, porque el ojo es casi que líquido, digamos. Sí, ya encontré para terminar, ¿vale? Entonces, fue en 1848 cuando se produce una nueva revolución peor que la de 1830 en París. En el mes de julio, Sor Catalina escribe a Monseñor Aladell una cartita. El confesor. Sí, exactamente. Y dice así, dice, tiene un estilo profético casi apocalíptico. Esta visión no parece aplicarse únicamente a los acontecimientos de 1848. Dice, se refiere a la visión de una cruz recubierta de una tela negra llevada por hombres con una figura muy terrorífica que aterroriza a las personas que caen por tierra al verlo. Dice, entonces, apareció un brazo y una voz se escuchó. Dice, la sangre corre, la inocencia muere, el pastor da su vida por sus ovejas. Y en el final se produce como un resplandor que trae el triunfo de la cruz que es levantada sobre el lado quinado delante de la catedral de Notre Dame al pie de la cual reposan una parte de los muertos y heridos durante los acontecimientos tan dolorosos que han ocurrido. ¿Cuáles son esos acontecimientos? No fueron solo la revolución del 48 sino que uno recuerda mucho la visión del tercer secreto de Fatima cuando el obispo vestido de blanco los otros obispos cardenales obispos sacerdotes religiosos religiosas y gente del pueblo que va llegando a lo alto de la cruz a lo alto de la montañita donde está la cruz y van cayendo muertos y los ángeles recogen esa sangre y lo colocan al pie de la cruz y esa cruz triunfa digamos esta cruz la llama ella cruz de la victoria se me apareció añade la hermana con toda belleza nuestro señor estaba colgado de la cruz como si acabase de morir coronado de espinas sobre la cabeza sus cabellos esparcidos en la corona hacia atrás la cabeza inclinada sobre el lado del corazón la llaga de su lado derecho parecía tener como tres dedos de ancho y caían gotas de sangre de esa herida esta cruz se me apareció que era de una madera preciosa algo muy especial y guarnecida de oro o ella misma dorada muy curioso es una cosa una carta muy misteriosa que no se conoce mucho bueno padre pasamos ya del tiempo pero entonces para concluir es un mensaje como el de Fátima de tragedia porque la virgen habla de todas estas tragedias por el mundo apartarse de Dios pero ella viene como madre nos promete su triunfo y nos da este sacramental como un arma para enfrentar todas estas dificultades la medalla milagrosa así de que el que no tenga la medalla milagrosa eso no necesita ningún ritual especial le pide a un padre que se la bendiga y la empieza a usar y no sea parte que eso le va a traer una cantidad de gracias y en otra ocasión haremos otro podcast de todos los milagros que hizo la medalla pero por lo menos conocimos la historia muy importante la medalla que nadie le falte en la medalla y regálensela a todos los que ustedes quieran hacerles bien porque va a ser clave en todos los acontecimientos que estamos viviendo cantidad de conversiones de personas duras pero bueno eso queda para otra historia y la relación entre la medalla milagrosa y las otras apariciones de la virgen en Francia queda para otra también exacto bueno vamos entonces queridos seguidores vamos a terminar con una oración y la bendición del padre no se les olvide el click en el like el suscribirse el compartir y la campanita entonces a todos aquí estamos unidos en este momento que la virgen milagrosa interceda para que esta bendición les conceda todas las gracias y protecciones que necesita el señor esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos y permanece para siempre amén salve maría salve maría salve maría salve maría salve maría